Ahora sí, llegó el momento más esperado del año. Toda la emoción tenía que prender hoy para grabar un video y mostrarles este acontecimiento que de verdad lo estoy esperando casi que desde febrero, podría decir. Bueno, no tan así, pero yo les hago un mini resumen. La cosa es que en febrero de este año Disney anunció más que una colaboración. Anunció que iba a poner no sé cuánta plata, muchísima, obvio, con Epic Games, que compró parte, no sé, algo de eso, cosas de negocios, porque van a ser como un nuevo mundo que va a estar como incluido en Fortnite o parte de Epic Games nomás, no sé bien, pero bueno, salió una foto así toda re buena con mundos así como de Disney, tipo Pixar, Marvel, se veía el Castillo de Frozen, o sea, no sé, cosas así. Y fue como, wow, ¿cuándo va a salir esto? Entonces, de ese momento yo dije, por los dos voy a juntar pavos, que es la moneda de Fortnite, porque algo también se va a venir acá, así como extra. Y bueno, estuve ahorrando mucho. Y en agosto de este año, en la D-Tunis 3, en el evento, en la exposición, anunciaron como un adelantito de que iba a haber nuevas colaboraciones de Fortnite y Disney. Ya antes hubo, por ejemplo, Marvel, en este caso pueden ver a Jack Skellington, que fue colaboración del año pasado en Halloween. Y la cosa es que este año, ahí en agosto, anunciaron que se venía próximamente, no se sabía cuándo, no daban fecha, se veían, se venían, perdón, nuevas skins y cosméticos y todas esas cosas de Star Wars, que ya teníamos también desde antes cosas de Star Wars en Fortnite. Pero además, la novedad era que se venían las skins de Los Increíbles y, por otro lado, de Villanos Disney, con un video así, súper cortito, un trailer donde mostraban apenas un pantallazo de lo que serían las futuras skins, estilo de Maléfica, Cruella y Garfio. O sea, increíble. Bueno, ya pasó lo de Star Wars, ya pasó lo de Los Increíbles y ahora se vinieron los villanos con motivo de Halloween. Por suerte, yo ya no podía esperar más después de ese anuncio de agosto. Y qué bien que hice fue en guardar los pavos desde febrero. Aunque no sabía ni qué era lo que iba a pasar, pero yo igual estuve ahorrando. Y llegó el día, llegó el momento. Les quiero mostrar lo que es la tienda de Fortnite ahorita mismo. Miren esto. No, 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 ya grité, ya lloré. No, no lloré. Pero sí, ya me emocioné demasiado. Estuve a las 9 en punto acá, esperando a qué cambiara la tienda para ver esto. Y enloquecerme, básicamente. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Este es un lote donde... Acá está todo. Este es el que voy a comprar yo. Este es el lote en el que están los 3 villanos y un montón de accesorios, objetos, como dice ahí. Que ahora los vamos a ir viendo. No, no, no. Miren lo que es esto. Increíble. Bueno, hace como una semana más o menos había salido un trailercito de Fortnite Mars. Que es el nombre que lleva el evento de Halloween en Fortnite. Y ahí aparecieron ellos así como parados y mal eficacito. Ajajaja. Riéndose. Haciendo gestos, ¿no? Y ahí como que tuvimos otro pequeño adelanto de cómo iban a ser realmente estas skins. Y bueno. Y ahí me volvió todo el hype. Lo anuncié ahí por todas las redes sociales. Y ahora realmente salieron en la tienda, ¿no? Bueno, además del paquete también se pueden conseguir los villanos en paquetes como más pequeños, individuales, con sus propios accesorios, ¿no? Que son estos 3 que ven por acá. Y bueno, después hay otras cosas que les quiero mostrar. Porque no solo, ahora me vino la emoción, tanta emoción de los villanos que me olvidé de comentarles. Que también no fue un anuncio esto, como el de los increíbles y todo eso. Pero hace una o dos semanas más o menos se supo que también salía skin nueva de... Acá está. De El extraño mundo de Jack, de Pesadilla antes de Navidad. Donde iba a estar el Rey Calabaza y Sally. Como vieron hoy al principio, yo ya tengo a Jack Skellington que salió el año pasado. Que también tiene un estilo de Navidad. Pero este año agregaron por separado esta skin del Rey Calabaza. Y además Sally y otras cositas. Bueno, este paquete que está acá abajo es el que yo tengo y que les contaba. Esta colaboración fue sorpresa de hace dos semanas más o menos. Y yo todavía no la conseguí. Estaba esperando todavía los villanos por si era una cifra desorbitante la de los 3 villanos. Pero no, voy a poder conseguir todo. Así que ahora vamos a ir canjeando y les voy mostrando. Bueno, vamos a arrancar por acá. Vamos a ver oferta. Les voy a ir mostrando todo lo que tiene y todo, todo, todo lo que trae este paquete, este lote de villanos de Disney. Arrancamos con El Capitán Garfio. Dice, gobierna nunca jamás con un garfio de hierro. Pieza del conjunto villanos de Disney. Introducido en capítulo 5, temporada 4. Vamos a verlo más de cerca. Miren la cara, los gestos, las expresiones. Como que las arruguitas, todo, ¿no? Igual se ven como muy jóvenes todos. Es raro. Este creo que es el que tiene un poco más de edad. Que se le acentúa como por la expresión así de la cara. Pero igual se ven todos como jovencitos los villanos. Me gusta porque tienen como otro estilito. Y se ven como más activos, ¿no? Como para el juego también, ¿no? Pero no es tan 100% Disney. Y también tienen una mezcla de otro look que mantienen lo básico del personaje. Pero con alguna cosita innovadora para que sea un estilo más único, ¿no? En esta colaboración. Bueno, ¿qué les parece El Capitán Garfio? Déjenme en los comentarios todas sus opiniones, por favor. Se los pido. Miren el Garfio mismo, ¿no? En el brazo. Acá tiene un tatuaje que dice Mom. La calabaza, no, disculpen. La calabaza la tengo puesta porque la tenía ya colocada en el juego. No es parte del atuendo. Bueno, acá por acá tiene una espada en el cinto con el símbolo ahí de pirata. Me encanta el pantalón. Las botas. Bueno, la chaqueta es súper del Capitán Garfio. La camisa, sí, bien de la época de Garfio. O sea, yo creo que este está muy, muy bien logrado. Me encantó. Sigamos. ¿Qué tenemos por acá? Capitán Garfio versión Lego. Porque, como saben, también está esta opción de Lego en Fortnite, donde se puede jugar con las skins que uno tiene de Fortnite, pero en este juego de Lego que también hubo, es una colaboración, ¿no? Que ya es parte fijo de Fortnite. Bueno, acá está la versión Lego. Está igualito. Me encanta. Se ve muy cute. No sé si alguna vez le voy a llegar a jugar, que después en algún momento lo pruebo, pero no soy mucho de ir a la versión Lego de Fortnite. Bueno, por acá tenemos a Maléfica. ¿Qué dice la maestra del mal? Pieza del conjunto villano de Disney. Nada más que eso dice. Bueno, miremos de cerca a Maléfica. Miren lo que es, por favor. No, 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 no. Bueno, creo que mi video queda justo medio acá, pero la pueden ver, la pueden ver. No, no, no. Miren lo que es esto. Miren lo que es este traje que tiene. Vieron que ya se ve como mucho más lisa la cara, más como que no tiene tanto detalle como Garfio. Y entonces se ve aún más joven todavía. Pero la cara me encanta. Miren, miren los cuernos. No, no, no. Tienen todo como detalle. No, está increíble. Me encanta. Bueno, el resto. ¿Qué opinamos del look de Maléfica? Miren, el tono violeta maléfico, adoré. El estilo que tiene. Le pusieron estas, como este cinturón así de, como marrón y con cosas. ¿Saben lo que falta, no? Un detallecito así, una cosita que te haga acordar que pienses en el dragón. El dragón maléfico es el dragón maléfico. Y lamentablemente no apareció todavía, al menos, en ninguna cosita ahí extra de este paquete. Pero, algo, algo, no sé. Bueno, tiene estos zapatos altos, como una capa larga pero abierta y como al cuerpo, ¿no? El dragón está bueno porque es como, tiene su propio estilo. Eso es lo que está bueno. Que es como esta versión forma y adaptada con su propio estilo. No es la Maléfica así con la capa y toda la cosa. Sino que es otro estilo y me gusta mucho. Creo que me hace acordar, ahora hace un montón no lo veo. Pero me hace acordar un poco al Maléfica del juego de Mirrorverse. Que había una Maléfica que estaba increíble. Creo que esta no está tan pro como esa porque aquella me acuerdo y era una cosa increíble. Por cierto, ese juego ya no existe más, no. Pero ya no sé en qué va a dejar de existir próximamente. Una lástima. Bueno, yo no lo jugaba más pero sé que mucha gente lo jugaba. ¡Miren esto! ¡Es Maléfica Leguito! Y yo la tengo, es igualita, la tengo por allí atrás. Es, ay no, no, es adorable. No, 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 miren lo que es esto. Muy cute. Es divina, me encantó esta versión de Maléfica. Me parece hermosa. Sigamos con Cruella de Vil. Dice, una despiadada experta de la moda. Bueno, ¿qué les parece el look de Cruella? A mí me gusta pero siento que les faltan cosas. No sé. Es como que capaz que es porque está tan joven, tan juvenil. Como que, viste, uno dice Cruella y a mí me viene a la mente la cara de loca de Cruella desesperada en el auto. Y es como que no la termino de asociar. Esta es como una versión moderna y joven todavía de Cruella. que me hace más acordar capaz a la de la película, la más última, la Cruella, la de Emma Stone. Que me encanta, me fascina esa película. Es una de mis live action favoritas. Como que me hace un poco más acordar a ese estilo capaz, ¿no? Al de ella. Y porque ya acá como que empieza a tener el corte ese, el pelo así. Pero es como joven y tiene un estilo muy moderno. No sé. Es como, pero mantiene, miren, tal con su abrigo de piel, ¿no? Andas a ver piel de qué. Ay, ahora que me doy cuenta, no, como que no hace referencia tanto a piel de dálmata, ¿no? Con los, con las manchitas. Pero sí tiene como estas líneas, así que es muy de, de, de abrigo de piel. Bueno, y sus guantes de cuero seguramente. Sus botas también. Bueno, está linda. Está linda, me gusta, pero creo que es la que menos me gusta de los tres, podría decir, ¿no? Eh, no sé, no sé qué le falta. No, no, no me doy cuenta yo tampoco como para decir, bueno, le agregaría esto como para decir, está súper. En este momento no, no me doy cuenta. Sí me gusta, no, no la asocio así 100% con Cruella. Pero tampoco podría decirles qué le falta porque no, estoy, no sé, estoy tan emocionada que no, 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 no sé ni, no podría ni opinar sobre qué le podríamos agregar. Capaz que algo más dalmatesco. No sé, no sé, porque es re cruel. O sea, el pelo, el abrigo, es todo muy Cruella, pero no sé, es como que a Liguito le, no sé qué le falta. Cruella versión Lego está muy buena también. La verdad, esta sí como que la veo más Cruella, capaz que por la cara, ¿no? Que en Lego es más genérico y no parece tan joven. Puede ser, no sé, no sé. Capaz que va por ese lado. Bueno, Cruella Leguito me encanta, es muy adorable también. Sigamos con los objetos que traen. ¿Qué es esto? Bandera de Garfio. Es una mochila, dice muestra tus colores por todo nunca jamás. Y tenemos esta bandera pirata. Estaba, está bien, estaba buena. ¿Qué más tenemos por acá? Combina bien con un feroz gancho izquierdo. Un pico, florete de capitán. Este, ay, miren, tiene como una cara ahí. Este es parte también de Garfio. A ver qué más tenemos. ¡Uh! Diablo. O sea, el cuervo de Maléfica, dice el cuervo más fiel del mundo. ¡Ay, está precioso! ¿Por qué me deja acercarme tanto a la mochila? Y a los personajes yo los quería ver más de cerca y no me lo podía. Bueno, está re lindo. Está igualito. Me encantan las plumas, la textura, los colores. Está precioso. ¡Ay! Como que se enciende además y le hace como un resplandor. ¿Vieron? Ahí. Como que se enciende y le hace ese... ¡Ay! Miren, miren cómo quedan las alas. Todo, todo como verde. Está divino. Me encantó. Dice que es reactivo. O sea, no sé qué hace. Pero reactivo significa por lo general en Fortnite que, por ejemplo, si haces algún aquilo o cosas así o algo, no sé, algo en el juego. A veces cuando tenés el pico y rompes algo, como que reaccionas según lo que está pasando, ¿no? No dice exactamente qué hace, pero dice que es reactivo. El cetro de Malásica. La emoción. ¡Ay! Miren, hablando de dragón que hoy les decía. Miren esta garra que está como agarrando. Ah, bueno, donde estaba apoyado Diablo capaz que era en el cetro. Esta bola. Bueno, que esta bola del cetro tiene esta garra que les decía como de dragón, ¿no? Como garra así, como la mano, la garra de un dragón. No sé por qué dice que hay dos estilos. Ah, miren. También es reactivo, parece. Ah, claro, esto es un pico. Y acá, bueno, acá no lo muestra. No muestra como que... A ver, blandir pico. ¡Ah, miren! Ah, esperen. Capaz que no se vio porque estaba apuntando el pico para el otro lado. Ahí. Apreté blandir pico. Y ahí es como que lo usás, ¿no? Y esto es lo que haría. El efecto que hace. Así como... Como verde y el sonidito y todo. Bueno, ¿qué más? Ya quedan poquitas cosas. Tenemos el bolso de alta costura. De lujo, por supuesto. Que es de Cruella. También en sus colores, en sus mismos tonos. Haciendo juego con su look. Todo chic. Está bien. No sé. Siento que le falta algo más dálmata, me parece, ¿no? Es tan dálmata cruella que siento que capaz que es eso. No sé. Está bueno, pero no es una cosa que diga guau. No sé. O que fuera, no sé, el auto. No sé. Algo más característico. No les digo un cachorro de alma, tampoco así, pero... No sé. Algo más característico. No sé. No, no, no sé. No sé. Bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos por acá? Es un pico. Dice para... Ah, parachoques de Bill. Hablando del auto. Hablando del auto de Cruella de Bill. Dice que nadie te detenga. Es un pico que acá arriba tiene el parachoque del auto. Esa parte de adelante. Justamente la que para los choques. Y por último tenemos un gesto. Que es el único gesto que tienen los villanos. En este pack. Ahí sonó. Pertenece al Capitán Garfio. Y dice, si lo oyes, ya es demasiado tarde. Aparece este reloj. Donde las agujas serían la cabeza del cocodrilo. El tic-tac. Ese que el tic-tac que le molesta tanto a Garfio. Que fue el cocodrilo que le mordió y le sacó la mano. Ese es el único gesto que hay de todo el pack. Y no solo de este pack. Sino de todo el lote de villanos que existe. Que llegó ahora. Y me falta. Me falta una maléfica dragón acá. ¿Cómo hubiera estado? Igual me encantó Diablo. Está muy muy lindo Diablo. Me encantó. Pero el dragón maléfico. El dragón maléfico es el dragón maléfico. Bueno. Ya está. Basta de hablar. Vamos a comprarlo. Comprar. Listo. Equipar. Ay. No sé qué equipar. Bueno. Vamos a empezar con maléfica. Ay. Miren maléfica. Ay. Miren la cara de maléfica. Me encanta. La expresión. Ay no. Me muero por probar todos los gestos de Fortnite con maléfica. Bueno. Me voy para atrás. Porque además. Lo que necesito en este momento en mi vida. Ya que me sobraron pavos. El dinero de Fortnite. Es Jack y Sally. No sé si los dos. No sé si solo Sally. Porque Jack está caro. Pero bueno. Trae un montón de cosas Jack. O lo resolvemos en otro video. Capaz que lo vemos en otro video. Y hacemos la compra en otro video. Así como les decía. Nos seguimos extendiendo este. Porque. Bueno. Les muestro así un adelantito nomás. Miren lo de Jack que es Sally. Y estos son los accesorios. Y Jack tiene todo esto. Miren este gesto. Ay no. Me muero maléfica haciendo este gesto. Ya les digo. Va a haber un video de maléfica haciendo todos los gestos de Fortnite. Ya está. Ya lo decidí. Necesito verla. Cómo se expresa. Con todo. Ya estoy acá en el lobby. Tengo a mi maléfica. Vamos a hacer uno. Un solo gesto. Miren. Vamos a hacer el de Jack Sparrow corriendo. Ahí va. Solo ese. Te prometo no hacer más nada. Bueno. Ah. Otra cosa. Hablando de Jack Sparrow. Les voy a mostrar rapidito. Que hace como en julio. Por ahí. Salió una colaboración. También de Disney. Con Fortnite. En donde. Había incluso un mini pase. Donde conseguías un montón de cositas. Del juego. Con. Acá está el estilo Jack Sparrow. Y además. Jack Sparrow. Maldito. Que es muy genial. Además venía ese gesto. Que les mostré recién. Que estaba haciendo maléfica. Y un montón de cositas más. Incluso. ¿Saben qué? Hice un video sobre eso. Era como mi vuelta. Otra vez. Al canal. Para hacer un videito. Sobre esa colaboración. Pero no lo llegué a subir. Es más. Está subido y todo. Pero no lo llegué a publicar. En sí. A todos. Pero bueno. Tal vez. Tal vez. Lo pongo público. Vamos a ver. Un montón de colaboraciones. Han salido ya. De Disney. Con. Fortnite. Y yo agradecida. Porque. La verdad que. Fortnite. Es uno de los juegos. De los pocos juegos. Que seguí. Después de esa etapa. En la que estuvimos. Transmitiendo en vivo. En Twitch. Ya hace unos años. Ahí jugábamos un montón. Fortnite. Y fue uno de los. Pocos juegos. Dos que realmente. Hasta el día de hoy. He seguido jugando. Entonces como que. Esta colaboración. Me pareció ideal. Porque bueno. Se me juntan los mundos. No es como que. Con esto que es. Con lo que me distraigo. Me entretengo un poco. Los fines de semana. Tener algo Disney. Incluido en esto. Es. Y encima. Maléfica. Miren lo que es. No. Ni hablar. Es como demasiado. Igual. Les voy a ser sincera. Y todavía siento. Un poco raro. El hecho de que. Estos personajes. Estén. Estén en Fortnite. ¿No? Es raro. No. Es como que. No quiero iniciar el juego. Porque siento. Que va a ser muy extraño. Que esté Maléfica. Ahí corriendo. Y pa 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 pa. Haciendo cosas. Que no. No son parte. De lo que estamos acostumbrados. A que haga Maléfica. ¿No? Es raro. Bueno. Ya. Ya haremos otro videito. Jugando con Maléfica. Haciendo cosas con Maléfica. Con Cruella. Con Garfio. Después vamos a tratar de conseguir. A Sfali. Les muestro. Les muestro todo. Les voy a dejar acá. En la mitad del suspenso. Yo me voy a jugar una partida con Maléfica. Y después les cuento. Qué me pareció. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Se vienen próximamente. Más videos. De esta colaboración. Así que estén atentos. Y nos vemos. En un próximo episodio. Chau. 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 Chau.